ahora en una nueva subasta oficial 47 vehículos más motos autos camionetas camiones trailers y maquinaria de duté sin base con documentos en montevideo motos honda automóviles daevo camionetas diesel nissan toyota y chevrolet doble cabina 4x4 pick-up mitsubishi 4x2 furgones nissan y fiat camiones grúa y de carga mercedes y hyundai grúas autopropulsadas semirremolques cisternos tractores topadoras elevadores trailers y más vehículos sin base es un buen momento para recordarte suscribirte y no dejar pasar ninguna idea de negocio y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si hay alguna extraña razón aún no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna de estas ni de las próximas oportunidades de negocios que tenemos en camino. Gracias.